y ahí se va queridos amigos en tres grupero te presentamos ahora lo nuevecito de Chiquis Rivera y entre besos y copas voy a llorar de alegría que te hayas ido de bar en bar festejaré que no hay olvido pues no fuiste suficiente pa' querer pegarme un tiro y entre besos y copas hasta valerme ocho hectáreas de tierra volver contigo a mí ya no me interesa tengo una pila de quereres en espera pa' cubrir tu ausencia y entre besos y entre besos voy a llorar de alegría que te hayas ido de bar en bar festejaré que no hay olvido pues no fuiste suficiente pa' querer pegarme un tiro y entre besos y entre besos y copas vas a valerme ocho hectáreas de tierra postproducción Roberto Valentín Vuelva Ochoa imágenes 1 Productions yo soy Félix Castillo Televisa California Tres Grupero pa' cubrir tu ausencia Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo